Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, este Michael merecía morir y vamos con el vídeo. Bueno, como os digo, es Michael merecía morir, de Jackson Bellamy o Bellamy, no sé cómo se pronuncia, lo podéis ver mejor, es de Editorial Lazonar, tapa blanda con solapa, nos trae la foto del autor, pero bueno, de esta manera. Tiene, lo diga, 374 páginas y bueno, nos cuenta la historia de un instituto en la que hay una corte, donde hay un conjunto de estudiantes que son, por así decir, los leyes o la clase alta del instituto y son los que controlan absolutamente todos, absolutamente todo. Dentro de este grupo de amigos hay lo que sería un rey, que digamos que es como el que gobierna o el jefecillo de todos, que de repente un día muere ahogado, muere envenenado y se sospechará de todos sus amigos de la corte. Lo raro será cuando un día empiezan a llegar vídeos de este chico ya muerto explicando secretos de sus amigos y de las malas acciones que han hecho. Es un libro que a mí ya hace tiempo que me llamaba el título, además la portada está bastante bien, es muy de instituto, por detrás también. Además los personajes, al no ser muchos, se les describe, se les dedica vídeos con lo cual los llegamos a conocer muchísimo mejor. Y al estar ambientada en pocos sitios, lo que es el instituto, una cabaña que tiene y alguna casa suelta, lo vemos muy bien, vemos que está muy bien ambientado. Es muy entretenido, no sabemos absolutamente lo que va a pasar a la conclusión hasta prácticamente el final y por qué Michael merece morir y quién es el asesino. Y bueno, a mí me ha encantado y hasta aquí la review. Como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.